Pero hasta ahora, Barry, queremos dar la información, 1 y 52 minutos de la tarde, una reunión que se lleva a cabo de gobernadores y alcaldes bolivarianos en el Palacio Blanco. Ahí está nuestra compañera Javierni Chirinos con todos los detalles. Adelante, Javierni, buenas tardes. Así es, buenas tardes, Verónica. Un encuentro que se inició ya pasadas las 11 de la mañana y a la cual se ha incorporado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maru, que de inmediato vamos a escuchar sus palabras. Bueno, buenas tardes a toda nuestra patria. Hoy estamos en el salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco, aquí frente al Palacio Presidencial de Miraflores. Un saludo a toda nuestra patria. Martes 4 de julio, día de trabajo, día de historia, día de lucha por la justicia. Saludos a toda Venezuela. Aquí estamos, pues. Con la moral volando por el cielo alto. Pidiendo siempre las bendiciones de nuestro Dios Creador. Y siempre aferrados al espíritu del Cristo Redentor, del Cristo Pueblo, del Cristo Antimperialista. Del Cristo de la Justicia, del Cristo de la Verdad. Del Cristo del Camino. Somos el camino de la Verdad. El camino de la Justicia. Estamos reunidos. Quiero darle la bienvenida nuevamente a todos los gobernadores y gobernadoras de nuestra patria, que están siempre en la primera línea de trabajo. gobernadoras que trabajan por la paz, gobernadoras que de verdad trabajan, y gobernadoras, hermanos y hermanas. Igualmente, quiero darle la bienvenida a los alcaldes, a las alcaldesas de todos los municipios del país, que se encuentran presentes en esta jornada de trabajo. Trabajo y más trabajo. Gente que trabaja, como dice la canción. La canción. Gente que trabaja. La nueva canción de la constituyente que va volando también. Gente que trabaja. Compañero vicepresidente ejecutivo, Taret. Vicepresidente de gobierno. Elías Agua. Mota Domínguez. Manuel Quevedo. Ramón Lobo. Ricardo Menéndez. Ministros. Compañeros. Ministras. Primera combatiente. Héctor Rodríguez. Jefe del comando constituyente de paz, de justicia. Bueno, es una jornada de trabajo que empezó desde la mañana. Del Consejo Federal de Gobierno Ampliado. Para seguir atendiendo las inversiones. Yo estuve esta mañana acompañando y visualizando los ensayos de el magno desfile. Cívico-militar del día de la independencia de Venezuela que mañana 5 de julio disfrutaremos junto a nuestro pueblo. 5 de julio, 206 años del paso gigante para desprendernos de las ataduras coloniales del imperio español. Hace 206 años. Hay que ver lo que ha sido la batalla de dos siglos. Por la identidad, la dignidad, la independencia. El decoro, el honor de un pueblo. El pueblo de Venezuela, el pueblo de América Latina y el Caribe. La primera constitución y la primera declaratoria definitiva de independencia fue aquí, en Venezuela. Desde Caracas, 206 años. Y mañana sale la Fuerza Armada, nacional bolivariana, independentista, antiimperialista, socialista y profundamente chavista. A decirle a su pueblo, aquí está la Fuerza Armada como un todo. Cohesionada. Buscando la paz. Y llevando adelante el destino grande que tiene nuestra patria marcada en su historia futura. ¡Que viva! Mucha emoción en este salón Ezequiel Zamora. Hemos estado, bueno, pendientes de los acontecimientos en pleno desarrollo. Como dice el gran Walter Martínez, pido legalmente autorización para utilizar la frase. En pleno desarrollo, el proceso de justicia. Solo tendremos paz y hay justicia. Justicia, justicia clara, inexorable. Justicia, apegada a la constitución, a la verdad, a los hechos. Justicia. Y en la patria habrá justicia, tengo confianza absoluta. En la patria, mientras más justicia haya, iremos transitando el camino hacia una paz verdadera, con raíz. Hacia una paz perpetua. La paz, que es el bien más necesario para esta Venezuela del siglo XXI, para transitar los caminos de la recuperación económica, de la solución de los problemas, de la atención de nuestro pueblo. Del desarrollo de la potencia que es, y debe ser, nuestra patria hacia el futuro. En el proceso constituyente que va en pleno desarrollo. Ya el próximo domingo 9 de julio, arranca la campaña electoral para la elección directa, libre y secreta de la Asamblea Nacional Constituyente. Faltan 25 días, 8 horas, 35 minutos y 15 segundos. Como marca el conteo regresivo que tiene varias televisoras del país. Así estamos preparándonos para un proceso constituyente del pueblo, libre, soberano, constitucional, legal, regido por el único poder que puede regir cualquier proceso electoral del país. Llámese elecciones para cargos, referéndum, constituyente, el único poder que puede organizar, dirigir y establecer los mecanismos y los resultados de cualquier proceso electoral del país se llama Consejo Nacional Electoral. No estábamos conversando ahora, lo dice muy claro nuestra constitución, para aquel que quiera leerla, en el capítulo sobre derechos políticos, capítulo 4, de los derechos políticos y del referéndum popular. Una doctrina rica en una nueva democracia, una nueva doctrina democrática, la que sembramos en La Pionera, la que escribimos de puño y letra aquí en La Pionera, del año 99. Artículo 70 dice, oído, oído al tambor, son medios de participación y protagonismo del pueblo, en ejercicio de su soberanía. Ya esa frase solamente es constitucionalismo del siglo XXI, nuevo constitucionalismo del siglo XXI. Es el lenguaje político de una nueva y superior concepto de la democracia que solo está aquí, mira, y que ahora se expande en el debate democrático del mundo. Son medios de participación y protagonismo del pueblo, en ejercicio de su soberanía, en lo político, oído, en lo político, lo establece la constitución, reina madre, ¿verdad?, de la patria. La elección, la elección de cargos públicos, el referéndum, la consulta popular, la revocación del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros. Y luego viene una sección segunda del referéndum popular, porque expresamente se tomó como concepto constitucional democrático de la constituyente del 99, el concepto de referéndum popular, como opciones del debate y la decisión pública. Y se desechó los otros conceptos por considerarse dentro de las doctrinas autoritarias y dictatoriales que se impusieron en el mundo y en América Latina durante el siglo XX y en otras épocas, ¿verdad? Y para uno convocar consultas públicas de carácter nacional, refrendarias, tipo referéndum, pues, amerita cumplir un conjunto de requisitos y mecanismos constitucionales. Y nadie puede pretender convocar consultas públicas que tengan carácter vinculante, violando la consulta a lo loco, pues. ¿Por qué se nos ocurre a nosotros aquí decidir que mañana vamos a convocar, convocamos cualquier pregunta, cualquier consulta, y después le vamos a imponer al país lo que ahí se decida? ¿Verdad? Vamos a preguntar, ¿Julio Borges debe ir preso por los crímenes y la destrucción que ha ocasionado el país en estos 90 días? ¿Sí o no? Y entonces yo voy y votan unos papelitos y después aparece Tarek y dice, resultado de la consulta, Julio Borges preso, y metemos a Julio Borges preso. ¿Es eso legal? ¿Es constitucional? ¿Es constitucional? Sobre la base del respeto de las leyes, de la constitución, de las reglas de juego y de los poderes públicos. Nadie puede pretender instalar un estado paralelo, ilegal, inconstitucional, improvisado. No, nadie. Eso fue lo que pretendió Hitler en los años 30 en Alemania. Y lo estableció. Eso es lo que pretendió Mussolini en Italia. El estado corporativo, el estado paralelo, el estado de los poderes económicos. Y desmantelaron el estado constitucional de Alemania y el estado constitucional italiano, que era de los más avanzados, porque habían avanzado hacia la forma republicana. Para no traer otros ejemplos, como el de Franco en España. ¿Verdad? Muy clara la constitución. Dentro de la constitución, todo. Fuera de la constitución, nada. Con la constitución, todo. Sin la constitución, nada. Compadre, paz. El respeto a la constitución es la base de la paz. Verdadera y perpetua. Y el poder electoral, de acuerdo al capítulo quinto de la constitución, ejercido, el artículo 292 dice, el poder electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector, y son organismos subordinados a estos, la Junta Electoral, tal, tal. Artículo 293, el poder electoral tiene, por funciones, reglamentar las leyes electorales, dictar directivas, y en la función 5 y 6 dice, la 5, la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referéndum. Y en el artículo 293, en el numeral 6, dice, organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales, y organización con fines políticos en los términos que señala la ley. Es un tema que hemos conversado, dado que están gobernadores, gobernadoras, nadie puede pretender imponerle al país un evento político que no tiene visos de constitucionalidad ni legalidad. Y pretender, bueno, nosotros pudiéramos hacerlo. Nosotros fácil, convocamos a nuestro pueblo, y salen varios millones a decidir cualquier pregunta que se nos ocurra. Y tenemos el poder político y la capacidad para hacerlo, pero no, jamás nosotros violaríamos esta sagrada constitución, la pionera, que hemos defendido con nuestra propia vida y que ahora va a constituyente para ampliarle los horizontes de su vida futura. La constitución de 1999, la pionera. Nosotros tenemos que seguir trabajando integralmente, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, para enfrentar la insurgencia violenta, armada, que vamos neutralizando, que vamos controlando. Ya hemos hablado de los métodos para crear el sistema de defensa de la paz del país, para perfeccionar el sistema de seguridad nacional, para perfeccionar el plan Zamora que ya está establecido en su fase número uno y en algunos estados en su fase número dos. Y garantizar que este segundo semestre que empieza con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente sea un segundo semestre donde se imponga la paz, la tranquilidad, el derecho a la convivencia, al trabajo, al estudio de nuestro pueblo. Ya hemos hablado de perfeccionar los sistemas de inteligencia, de patrullaje, de reacción y protección del pueblo inmediato y tenemos que seguir todos los días que nadie baje la guardia. Cuando bajamos la guardia es el peligro. Que nadie se confíe porque está en nosotros la responsabilidad de darle paz y protección al pueblo. Somos nosotros los garantes de la paz y protección del pueblo. más nadie más nadie garantiza la paz y protección del pueblo. Saben ustedes que los tres gobernadores los tres gobernadores que tiene la oposición están incorporados al plan del golpe de Estado y la intervención de Venezuela. Los tres están en el plan golpista. No va a venir a decir Jerry Falcón que él es centro democrático. Henry Falcón se ha incorporado al plan del golpe de Estado. Bueno, porque lo tienen chantajeado porque le saben los secretos en el exterior. Las cuentas y todas las cosas en el exterior. Y no digamos el bobolongo de Miranda. Que más temprano que tarde se le cumplirán sus grandes aspiraciones de ir a una cárcel y estoy seguro estoy seguro que habrá justicia en el país y este criminal pagará la quema la destrucción y los daños que le ha hecho a Venezuela. Y sé que vamos a tener el apoyo mayoritario de este pueblo para hacer justicia con cada uno de ellos. Lo sé, lo visualizo, lo siento. Llega la hora de la justicia y si llega la hora de la justicia es que llega la hora de la verdad y llega el tiempo de paz que necesitamos para Venezuela. Así que somos nosotros, gobernadores, gobernadoras, protectores y protectoras, alcaldes, alcaldesas, líderes de base que me escuchan de los consejos comunales, de las UVC, de los CLAP, del movimiento Somos Venezuela. Ustedes que me escuchan de las misiones, grandes misiones que están reunidas ahora en plenaria, en el parque central, somos nosotros, ministros, ministras, las fuerzas bolivarianas, las fuerzas revolucionarias, las garantías de la estabilidad y la paz de este país. En el norte, como yo les conté, en el norte dicen allá, allá en el norte en el imperialismo y qué va a pasar con Venezuela, le han preguntado periodistas por allá entre los pasillos del Congreso, calientico, hace unas 48 horas y grandes funcionarios del gobierno de Estados Unidos decían, bueno, que los venezolanos se maten entre ellos. Después veremos qué recogemos en Venezuela. Es la llamada guerra de perros, ¿se acuerdan? Suena feo ese concepto. Así es concebido por los imperios del mundo desde hace muchos años y por el imperialismo norteamericano, la guerra de perros, poner a los pueblos a pelearse, a los hermanos a pelearse, a dentelladas y a destruirse. ¿Quién gana con la violencia? ¿Quién gana con el odio, la intolerancia y el enfrentamiento entre los venezolanos? ¿Ganamos los venezolanos? ¿Gana el país? ¿Gana la familia venezolana? Con el modelo de violencia, intolerancia y odio que ha traído a Venezuela la oposición dirigida por Julio Borges, perdemos todos, pierde Venezuela y nosotros no queremos que pierda Venezuela. Así que nosotros tenemos que empujar duro para que nuestra patria gane, gane en paz, gane en prosperidad, gane en amor, supere la intolerancia. Llamo a la paz, llamo a la paz y le pido a Dios, nuestro creador, bendiga a Venezuela, creo profundamente y cada vez más en los poderes de Dios, creo profundamente y cada vez más en los poderes de nuestro Cristo Redentor y todos los días pido las bendiciones para Venezuela y aquí en este salón sagrado pido las bendiciones para nuestra patria. Paz, paz, prosperidad, trabajo, vida. y cuando digo paz digo constituyente y cuando digo soy y cuando digo paz digo constituyente la constituyente cuando digo paz de verdad cuando pienso en el futuro cuando pienso en lo grande cuando pienso en el esfuerzo colectivo para recuperar nuestra tierra nuestra patria pienso en la constituyente bendito el día en que por la iluminación de nuestro Dios y como decisión colectiva anunciamos la convocatoria y anuncié la convocatoria constituyente por el 348 bendito día primero de mayo día internacional de la clase obrera de mi clase la clase obrera me siento orgulloso de ser la clase obrera tengo mi identidad muy clarita no soy molusco ni marisco soy de la clase obrera no estoy indefinido defínete si eres molusco no era un dicho de ese de nuestra época de José Lo José Lo le decía a un amigo defínete o eres molusco o eres mariscoso yo soy de la clase obrera que es la clase que está destinada a unir y construir una nueva sociedad a integrar a todo el que quiera integrarse porque nosotros trabajamos para los demás no trabajamos para nosotros mismos cuando el obrero produce el acero o produce el petróleo lo produce para una sociedad la riqueza social que produce lo produce para la distribución social esa es la base del socialismo por eso la clase obrera progresivamente en la humanidad y en Venezuela irá tomando posiciones cada vez más poderosas de una nueva sociedad integrando porque aquí cabemos todos todos tenemos el Consejo Nacional de Economía ahí están todos los sectores de la economía privada que tienen fuerzas productivas y respetando la constitución y trabajando conjuntamente soñamos en un país potencia en lo económico donde cabemos todos nos necesitamos todos y todas así que cuando pienso en la constituyente pienso en un tiempo mejor en un tiempo de mejoría pienso en un tiempo de realización de sueños pienso en un tiempo de unión de los venezolanos pienso en un espíritu nuevo que va a hacer brillar nuestro país pienso que todos los venezolanos los que somos revolucionarios los que no son revolucionarios los que somos chavistas y bolivarianos orgullosos y los que todavía no son chavistas o los que son antichavistas podamos encontrarnos sin intermediarios y que las personas que se oponen a la revolución sin necesidad de intermediarios como Ramos Alup como Capriles y como Julio Borges vengan a dialogar con nosotros con el pueblo patriota y nos encontremos en asambleas populares en la calle a discutir los temas de la sociedad a escuchar sus propuestas para rectificar lo que tengamos que rectificar en lo económico en lo político en lo social y para ser una patria que sea para todos y para todas es el sueño grande constituyente que tengo que sé que comparto y compartimos millones y millones y millones y millones de venezolanos es el sueño y al ser humano lo mueve una esperanza un sueño y a nosotros nos mueve una esperanza y un sueño por eso que somos más grandes que cualquier dificultad que cualquier dolor que cualquier violencia por eso somos capaces de reparar las heridas que nos queda en el alma de tanto asesinato que se ha cometido contra gente inocente por parte de ustedes sectores de la derecha tanta violencia estaba sacando una cuenta casi 5 mil negocios destruidos compañero casi 5 mil de que vele la cara y les puedo decir ahorita el 90% de los negocios destruidos el 90% ya están trabajando con el apoyo en la mano de los gobiernos regionales del gobierno nacional y del pueblo y de los trabajadores yo supe de una experiencia que me mandaron con video bueno que le destruyeron completo un abasto a los 3 días estaban trabajando le prestaron unas máquinas bueno ya les llegó el crédito ya están comprando sus propios equipos pero no pararon salieron a trabajar yo vengo ahorita del desfile militar del ensayo y allí desfiló un camión de la milicia nacional bolivariana que lo agarraron unos estos como se llama criminales asesinos de la capriloca en los teques y lo quemaron casi queman a los milicianos que iban en funciones de seguridad iban trasladándose de un punto a otro lo quemaron inmediatamente los milicianos lo agarraron y el camión mañana va a participar en el desfile y está nuevecito pues está pepito pues así debe ser la patria resteñar las heridas curar recuperar yo sueño con esa constituyente como un gran instrumento de recuperación nacional de la economía en primer lugar la economía una vez electa la constituyente yo personalmente como presidente y todo mi equipo nos vamos a dedicar única y exclusivamente al trabajo de la recuperación económica del país y la regularización de las cadenas productivas distributivas la regularización de los precios con el poder constituyente en la mano va a ser la tarea central no me van a ver haciendo más nada sino la economía la economía y la economía lo social se lo dejo al vicepresidente a Elías y al equipo de trabajo Movimiento Somos Venezuela todo eso vamos a seguirlo haciendo pero yo me quiero dedicar las 24 horas al día junto a ustedes hermanos y hermanas a la economía y a la seguridad a la paz ese tiene que ser nuestro compromiso jurado desde el alma y seguir enfrentando bueno todas las conspiraciones los complot nos tocó a nosotros nos tocó así como hace 200 años a la generación de nuestros padres libertadores nuestro Bolívar le tocó una guerra militar abierta con espadas con mosquetes ¿cómo se llamaba? militares presentes los arcabuses les tocaba a ellos lanza iba negro primero en la lanza con su lanza de primerito con su espada su machete las flechas les tocó a ellos así de 1810 a 1830 20 años de conflicto duro para que naciera Venezuela y para que no fuéramos colonia de nadie ni esclavos de nadie a nosotros nos toca este tipo de guerra imperialista intervencionista y nos toca ser duros sólidos firmes no tener vacilaciones y frente a los traidores y las traidoras demostrarle a ellos que ellos no podrán con nuestro pueblo así salgan mil traidores mil traidoras no podrán con el espíritu y el amor que sembró el comandante Chávez en nuestro pueblo nosotros somos la lealtad y el amor somos la patria somos la patria somos el amor como me dijo hoy un general como les contaba que me dijo un general se los contaba en privado o en público ya se los conté en privado lo cuento en público no, no mejor no un general que me dijo con Jesús vamos hacia la victoria mi comandante en jefe si quedáramos solos usted y yo defendiendo la revolución con nuestro señor Jesucristo seríamos suficientes yo le dije así es pero no estamos solos ni quedaremos solos y aquí se impondrá la lealtad el amor y la revolución se cuadró y me dijo así es mi comandante en jefe cuente conmigo así es cuando uno está decidido a ser libre basta con uno y Dios y cuando está decidido uno y dos y tres y millones basta con un pueblo que lleva una bandera Hugo Chávez Frías que lleva una bandera el tricolor de Bolívar basta con eso para hacerse un gigante bueno todas estas reflexiones atender todos los temas de la seguridad y la paz seguir atendiendo los CLAP que nos los sabotearon yo tengo que decirle a Venezuela que en el mes de junio nos quemaron 30 almacenes de la misión alimentación 30 y afectaron más de 4 millones de CLAP más de 4 millones de CLAP nos afectaron el último ataque que nos hicieron fue allá en Anzuate en Lechería el próximo viernes vamos a inaugurar ese centro de almacenaje de Mercal para los CLAP pero tengo buenas noticias a los CLAP en este mes de julio llegaremos dos veces a toda la familia de los CLAP como respuesta de dignidad de coraje de valentía y de moral haciendo de qué de tripas corazón con un esfuerzo supremo de financiamiento de producción de articulación de distribución que fuera de Venezuela si no existieran los CLAP así era la propaganda de Pepe Ganga ¿no se acuerdan? ya no existe Pepe Ganga se nos cayó la cédula o el carnet de la patria se cayó la cédula ¿qué sería de Venezuela si no existieran los CLAP? correcto estamos garantizando el 100% de la materia prima para toda la agroindustria nacional eso tiene que ser así todos los meses y tenemos que llegar el momento compañero Castro Soteldo que mañana va a volar en un Sukhoi Sukhoi ¿no? Castro Soteldo y Reyes Reyes también creo que de un F-16 va a volar comandante Reyes Reyes comandante revolucionario comandante de la lealtad miren Castro Soteldo Rodolfo Marco Torres hemos llegado un momento camarada hay que trabajar para eso y pensar y actuar en grande en que tengamos tres meses de reserva otra vez de CLAP tres meses estratégicamente colocada en el país y deberíamos tener a corto plazo por lo menos un mes de materia prima para la agroindustria de reserva y después dos meses y después otra vez tres meses como lo logramos en un momento dado hay que pensar en eso en grande y actuar en grande para estabilizar la economía eso es lo que yo digo que una vez que el pueblo se dé su asamblea constituyente y nos regale a la vida la gran victoria del 30 de julio yo me voy a dedicar y nos vamos a dedicar a tiempo completo a la recuperación de la economía a la articulación del nuevo modelo económico con el poder constituyente el poder político de la constituyente no es poca cosa lo que ustedes y nosotros vamos a vivir con la constituyente no es poca cosa es un tiempo de nueva historia vamos a escribir de nuevo la historia vamos a hacer más grande aún la historia que nos legó el comandante Chávez nuestro amado comandante siempre recordado Chávez está presente siempre está presente en todo Chávez es la guía Chávez es la inspiración cuando uno está en momentos difíciles hay un gobernador que me escribe todos los días del occidente del país del estado más poblado del país Arias Cárdenas me escribe todos los días dándome consejos a veces pide recursos no siempre pide recursos para las carreteras para los hospitales para el oncológico como debe ser como todos los gobernadores y gobernadoras pidan por esa boquita que de pronto están por darle como dicen por ahí ¿verdad? Matarrieroa así decía en mis tiempos él siempre me escribe en momentos de dificultad de dolor con su experiencia y me dice piensa en Chávez que su espíritu te ilumine siempre me escribe piensa que haría en este momento y fue lo que hice el primero de mayo yo pienso que Chávez hubiera tomado la misma decisión que yo tomé convocar a la Asamblea Nacional Constituyente Chávez hubiera tomado la decisión de convocar el poder constituyente originario y yo creo que al decidirlo yo lo decidió Chávez así lo siento en mi alma en mi espíritu en mi convicción de hijo de nuestro comandante así lo siento así lo creo bueno gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas vamos para que ustedes se bañan a sus regiones a seguir trabajando batallando llenos de espíritu de manera unitaria siempre unitaria nunca está de más insistir en el trabajo unitario en convocarnos en querernos en aprender a querer al que piensa distinto en aprender a apreciar al que piensa distinto en no utilizar jamás el poder para arrasar a nadie a ningún grupo político a ninguna personalidad a ninguna corriente a utilizar el poder que la vida nos dio para unir fuerzas esfuerzos espíritus para convocarnos si algo nos enseñó Chávez y aquí estábamos parte de sus hijos que estuvimos y compartimos sus últimos meses y pudimos escuchar sus reflexiones ya pensando en la posteridad fue a mantenernos unidos y hacer campeones mundiales de la unión en la lealtad y es una de las grandes enseñanzas de estos ya 52 meses mañana es 5 de julio se cumplen 52 meses además 206 años de la independencia declarada de nuestra patria y 52 meses de la partida de nuestro comandante 4 años y 4 meses y que vivo lo tenemos aquí que sentimiento tan profundo que escuela de ese maestro que ha trascendido verdad así que sean líderes de la unión que nadie se aferre a un cargo yo no me aferro yo me aferro a una misión que me dejaron yo no me aferro a un cargo a un título al único título que me podría aferrar es al título de chavista porque chavista significa bolivariano valiente corajudo revolucionario cristiano socialista y sepamos que todos y todas somos instrumentos de un proceso histórico para unir para despertar conciencia para forjar los que vienen atrás y cumplamos nuestra misión de liderazgo de jefatura plenamente dentro de una concepción unitaria muy 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 unitaria abarcadora integradora creo que es lo máximo que podemos hacer por el proceso revolucionario y el proceso constituyente bueno quiero anunciar que arrancamos el segundo semestre en aceleración de inversión regional municipal la constituyente nos va a dar un arma muy especial porque cada municipio va a tener un constituyente va a tener una voz quiere decir que además las regiones van a tener el nivel de representación política más alto que jamás hayan tenido en ningún cuerpo legislativo de la república en 200 años así que yo quiero arrancar tempranito hoy 4 de julio quiero felicitar a nombre del pueblo de Venezuela al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica en el aniversario del 4 de julio día de la independencia del amado pueblo de los Estados Unidos amamos al pueblo de los Estados Unidos admiramos al pueblo de los Estados Unidos y aspiramos algún día establecer relaciones sensatas equilibradas y de respeto con el gobierno de los Estados Unidos hoy presidido por el señor Donald Trump así como aspiramos y aspiró nuestro comandante algún día tener relaciones de respeto y equilibrio con George W. Bush y no se pudo 8 años de fracaso con Barack Obama y no se pudo 8 años de fracaso yo aspiro que un halo de luz de nuestro Dios llegue a la Casa Blanca a los espacios de poder en Estados Unidos y entiendan que estamos en el siglo XXI y Venezuela está dispuesta la revolución bolivariana el presidente Nicolás Maduro está dispuesto a tener relaciones de respeto de equilibrio de altura con el gobierno de los Estados Unidos en Norteamérica lo ratifico y aprovecho para felicitar en los Estados Unidos el 4 de julio es una fiesta ustedes no han estado allá yo estuve un 4 de julio del año 2003 ¿te acuerdas Silvia? estuvimos en Boston una de las cunas toda la la zona nororiental ¿cómo es que llaman allá en inglés? de las 13 de las antiguas 13 colonias que se liberaron del antiguo imperio británico noritz Massachusetts New York Virginia Delaware Baltimore Philadelphia yo conozco todo eso yo maneje eso bien mamora bastantes veces que me mandaron a combatir como diputado en aquella época entonces alquilábamos un carrito y nos íbamos a manejar conozco muy bien toda la vía de la 95 Thor Pines 95 Thor Pines 195 y por esa vía y por esa vía completico toda la vía de Boston a Nueva York pasando por Baltimore y todo el río de la Guer en el río de la Guer fue que se desarrollaron los acontecimientos bélicos la guerra de independencia que declaró la independencia de los Estados Unidos hace más de 230 años ¿verdad? conocemos muy bien allá estuvo nuestro Francisco de Miranda yo conozco bien Estados Unidos y sé que en Estados Unidos hay un poderoso movimiento una poderosa conciencia de cambio muy poderosa que va a hacer cambiar este mundo más temprano que tarde esa conciencia de cambio que está en la ciudadanía estadounidense va a cambiar el mundo y vamos a tener un mundo de paz ese es parte del sueño que nos mueve a nosotros y ojalá de aquí a allá podamos construir relaciones de respeto con su gobierno sea quien sea que esté en el despacho oval de la Casa Blanca bueno recursos regiones atención el día de hoy fueron depositadas ya constante y sonante en las cuentas de las gobernaciones y alcaldías 200 mil millones de bolívares como inversión para cubrir los gastos y las deudas pendientes y en esta reunión he aprobado dos tramos de inversiones el primero producto de los recursos extraordinarios que han ingresado por recaudación de impuestos que tienen que ir directos a las regiones y se trata de 200 mil millones extraordinarios que de manera inmediata voy a aprobar y van a las alcaldías y gobernaciones para la inversión y el pago de deudas pendientes pero además como producto de la evaluación que se ha hecho en el consejo federal del gobierno de recursos adicionales producto de bueno de la aceleración que queremos para este segundo semestre le estoy aprobando recursos adicionales como crédito extraordinario por el orden de los 521 mil millones de bolívares esto suma atención Venezuela esto suma la cifra de 521 mil millones de bolívares para gobernación y alcaldía sé que ustedes no lo querían me dijeron pues el que no lo quiera lo devuelve no mentira un poco de sentido del humor esto sí esto es para los que trabajan estos recursos son para gobernación y alcaldía que trabajan por la paz y atienden al pueblo está clara la orden ¿verdad? vamos a poner la canción para que ustedes la escuchen la nueva canción de la constituyente se llama gente que trabaja dale para celebrar estos recursos 521 mil millones de bolívares para el pueblo de todos los estados y municipios del país vamos a escucharlo gente gente que trabaja por la paz del pueblo poder poder constituyente somos patria soberana poder constituyente somos Venezuela gente que trabaja poder constituyente gente que trabaja en revolución gente que trabaja por su democracia poder constituyente gente que trabaja con amor y corazón la constituyente es la solución sin gran futuro con chaves y maduro gente que trabaja por la paz del pueblo poder constituyente gente que trabaja con amor y corazón constituyente porque hablando se entiende la gente que les parece vale bueno con la alegría de este mensaje de este niño con la alegría de una música permanente vayan ustedes a sus regiones hermanos y hermanas sigamos la batalla y nos vemos en la victoria constituyente del 30 de julio que viva Venezuela que viva la patria unida que viva las gobernaciones alcaldía hasta la victoria siempre que viva la constituyente de esta manera finaliza esta reunión de trabajo del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y también los alcaldes gobernadores ha aprobado importantes recursos que serán destinados para las alcaldías y gobernaciones la cifra de 521 mil millones de bolívares para gobernaciones y también el presidente de la república ha direccionado importantes tareas vamos a continuar apreciando las imágenes al jefe de estado de esta manera nosotros vamos a despedir este contacto informativo es momento de retornar a los estudios adelante